Muchas gracias. Efectivamente, cumplido un año y ocho meses desde el inicio de la pandemia por COVID-19, el final aún se ve bastante lejos. A pesar de que existen varias vacunas de prevención, la relajación de la población ha ocasionado que los índices de vacunación disminuyan y los de los contagios se incrementen, ocasionando así que en muchos países se retomen las restricciones e incluso simplemente en cuarentenas. Luego de varias olas de contagio y variantes de coronavirus, nos enfrentamos a nuevos rebrotes de COVID-19 en varios países del mundo. Esto se debe a la baja tasa de vacunación y el incremento de pacientes asintomáticos, como nos cuenta el epidemiólogo Alberto Narváez. La mayoría de casos que están apareciendo van a ser asintomáticos y esa es una de las dificultades mayores que tenemos para el control de COVID-19, hay muchos asintomáticos. Varios países se encuentran alarmados por los rebrotes. China es uno de ellos que iniciará una nueva etapa de restricciones. La razón son 78 nuevos casos, de los cuales 59 son de origen local. En Estados Unidos han incrementado los casos de niños, pues un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría data que más de 100.000 niños se han contagiado y de los cuales 172 han fallecido. El gobierno ha implementado nuevas medidas, entre las cuales la dosis de refuerzo y la vacunación obligatoria a empleados de empresas con más de 100 miembros. La vacunación es la mejor vía para salir de esta pandemia y aunque hubiera preferido que los mandatos no fueran necesarios, demasiadas personas siguen sin vacunarse para que podamos salir de esta pandemia para siempre. La OMS en una conferencia habló de su preocupación por la rápida propagación del virus, en especial de la variante Delta en Europa. Los casos de COVID-19 están de nuevo acercándose a niveles récord y la variedad Delta, más transmisible, sigue dominando la transmisión en Europa y Asia Central. En América Latina, según los datos de la OPS, se ha visto un incremento del 0,12%. En el Ecuador, luego de cumplir la meta 900 y no tener pacientes en la lista de espera para las UCI, aún se necesita inmunizar a un aproximado de 4 millones, para así poder alcanzar la meta de 16.096.525 habitantes y alcanzar la inmunidad de rebaño, según el vacunómetro creado por el Ministerio de Salud Pública. Actualmente, el ministerio se encuentra a la espera de los resultados del feriado para poder determinar el número de contagios y la efectividad del plan de vacunación que incluyó adolescentes y niños. En varios países, se han implementado nuevas medidas para reforzar la salud y evitar la propagación del virus. En el Ecuador, el gobierno cumplió su meta 900 y ha iniciado una nueva etapa en las campañas de vacunación. La aplicación de una tercera dosis a adultos mayores de 65 años y personas mayores de 12 años con inmunosupresión es una de las medidas aplicadas por el gobierno y otros países para evitar así un rebrote. Estados Unidos, China, Rusia, Chile, Uruguay y Francia son algunos de los países donde ya se aplica la dosis de refuerzo para adultos mayores. En el Ecuador, la campaña de vacunación inició oficialmente este 4 de noviembre para las personas mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos. El epidemiólogo Alberto Narváez nos cuenta cuáles son los pacientes inmunodeprimidos y cuáles son las patologías que se incluyen en este cuadro. Personas con VIH, SIDA, por ejemplo, personas que han recibido trasplantes, personas que reciben tratamientos que bajan la inmunidad, como los anticancerígenos, los córticos teroides, las personas con artritis y con lupus, por ejemplo, que reciben córticos teroides. Esas personas son de alto riesgo. Para acceder a la tercera dosis, los adultos mayores deben acercarse con su cédula y el carné de vacunación completo, haber pasado un lapso de seis meses desde la última vacuna. Pero para los pacientes inmunodeprimidos, los requisitos son los siguientes. Acudir con la cédula, el carné de vacunación y el certificado médico donde especifica la enfermedad o justifica la enfermedad inmunosupresora para poder acceder a la dosis de refuerzo. El Ministerio de Salud en un comunicado de prensa informó que estas dosis de refuerzo serán con AstraZeneca. El doctor Narváez nos cuenta cuál es el grado de su efectividad. 90% a 93% para AstraZeneca. Entonces, si tenemos vacuna, sobre todo tercera dosis, que es súper importante a todos los mayores de 65 años, porque después de seis meses de vacunados con segunda dosis, la eficacia de la vacuna baja a la mitad. Si usted pone una tercera dosis, se cuadriplica la inmunidad y eso va a ser una gran protección que va a bajar las muertes y la transmisión. Por otra parte, existen tratamientos alternativos. En Reino Unido se aprobó la pastilla molnupiravir. Es el primer tratamiento oral y podrá administrarse dos veces al día a pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad grave. Hay dos o tres drogas que se han inventado, la una de la Merck, pero hay otras dos, otra en Estados Unidos, están en los estudios de cuarta fase, que es lo que se hace, estudios clínicos controlados son, y tienen una virtud que pueden darse a personas sintomáticas para evitar que estas se agraven y se mueran en los primeros días de inicio de síntomas. Ya los casos que ya llegan graves también pueden servir. Este 5 de noviembre, la compañía Pfizer anunció que su píldora redujo un 89% el riesgo de muerte por COVID-19. Sin embargo, los datos completos de los ensayos aún no se encuentran disponibles. El Ministerio de Salud Pública mantendrá la campaña de vacunación de refuerzo hasta que se agoten las dosis adquiridas. Si pertenece al grupo prioritario, puede asistir al centro de salud más cercano a su domicilio. Recuerde que ante una afección respiratoria no debe automedicarse y que todo tratamiento debe ser prescrito por un profesional médico. Continuamos con más información.